Convocatoria La Municipalidad Provincial de Asángaro, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local, convocan al proceso de convocatoria para el Presupuesto Participativo, basado en resultados 2016. Recuerden que el Presupuesto Participativo es un proceso que fortalece las relaciones del Estado y sociedad, mediante el cual se definen proyectos de inversión para implementar en el Gobierno Local. Cronograma del Presupuesto Participativo, convocatoria y difusión del 21 al 26 de mayo. Inscripciones, gerencia de planeamiento y presupuesto, oficina de participación ciudadana, educación y cultura del 26 al 1 de junio. Diagnóstico de proyectos, salida a microcuencas del 26 al 29 de mayo. Identificación y registro de agentes participantes, 1 de junio. Publicación de agentes participantes informados.